¿Alguien de aflicciones...? ¿Ballena? Sí. ¿Ballena no ponemos entonces? ¿O si ponemos...? ¿Araña? ¿Lenor? ¿Araña no parezco? ¿Lenor? Pero no tenemos... ¿Lenor? Ah, está bien. ¿Araña? ¿No? No teníamos. ¿Leon? ¿No quién? ¿Leon? ¿Leon? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿No está? ¿Lleon? León, Chitecón, rinoceronte, no, 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 sí. León, ballena, espera, sí. Y hueña, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!